Últimamente he traído este tema de, digo, en tu caso siempre como, no quisiera decir la sombra, pero sí la figura importante de tu hermano, pero también tú sabes lo que tienes, como este balance entre creértelo y no creértelo de más, o sea, obviamente, luego la gente se va con todo y es muy generosa diciendo, te eres el mejor del universo y la chingada, ¿no? Y tú por ejemplo sabes que pues no es así porque sigues a muchísima gente, pero sí sabes que tienes ciertas cosas. No sé si te ha tocado ver, yo a veces veo a muchos músicos o ciertos músicos con exceso de modestia y también creo que es un poquito de soberbia, porque la soberbia hablábamos del otro día de eso, que es como hablar de lo que no sabes. Entonces, si también te bajas demasiado en tu discurso, pues también estás equivocado, ¿no? Al igual que estarías equivocado poniéndote de más y diciendo, yo me la saco. Oh, es que yo, güey, güey. ¿Cómo manejas tú eso? Porque seguramente te toca a ti, siendo el baterista que eres y con quién tocas, que te dicen este tipo de cosas, ¿no? Que eres así como un referente, el mejor, bla, 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 bla. Yo no creo que en referencia o comparación de otros bateristas, el que hayas tocado con artistas a otro nivel te ponen en otro lado, ¿no? Que no te corresponde, creo yo. Este, pues yo siempre he sido como de saber dónde estoy, güey, ¿no? En realidad no se sabe que, como dicen, nadie es indispensable, güey. Entonces, si no soy yo, pues voy a ser alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que el saber que mi carnal ha sido toda la vida baterista, pues me mantiene en un lado ahí de decir, pues él es el baterista, ¿no? Pero eso siempre ha sido una motivación para que no me ubiquen a mí como que el malo de los dos, ¿no? De decir, güey, no quiero que ubiquen. Ah, sí, los hermanos Gómez, sí, el bueno y el malo. Entonces, siempre ha sido ese mi rollo de no querer hacer la chamba lo mejor posible porque no quiero que me ubiquen como así. El baterista es ese güey, ¿no? Y él es el bola, el chafa, el chafita. El chafón. Entonces, siempre ha sido ese una como motivación para saber que tengo que hacer las cosas cada vez mejor pensando en, pues en la batería, ¿no? No, ahí.